¿Por qué artículo pide la palabra, señoría? Por el artículo de la decencia. Es una falta de respeto. Pues no tiene usted la palabra, señoría. Siéntese, porque no hay ningún artículo así. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. Señora García Gómez, siéntese. No tiene la palabra. No tiene la palabra, señora García Gómez. Pasamos a la siguiente pregunta. Señora García Gómez, siéntese. Señoría, señoría, no tiene la palabra. Señoría, ya le he dicho tres veces, le llamo al orden. Le llamo al orden, señoría. Pasamos a la siguiente pregunta. Y para la formulación de la misma, al señor consejero.